Las olas, el mar, el invierno, la sal, y una gaviota vuela sobre el agua. Valparaíso está allí, donde la selva es todo puerto, donde la historia es todo el humo, donde el mañana es puro cuento. Tal vez un sueño, no lo sé. La calle hacia el mar, borracho de andar, un hombre muerde su pescado. Valparaíso está allí, en la cerveza sin espuma, en el pequeño de ojos tristes, en la mujer floja y desnuda, tal vez la vida, no lo sé. Y el cerro de cristal, una vez se rompió, y este puerto nació de sus pedazos, y el gitano pasó con su laú, y se bebió una copa a su salud. Valparaíso está allí, en la garganta seca y ronca, la red vacía sin pescado, en la mañana silenciosa, tal vez un sueño, no lo sé. Allí donde hay una mujer que sin amores, va de marino en marino eternamente, allí donde han entrado los dolores, estaba el paraíso para siempre. Allí donde hay una mujer que sin amores, va de marino eternamente,